Vamos a esta noche, aquí está Río Plano para ti esta noche A ver que hay que tener zapatillas, que levanten la mano Y ahora, un exitazo señores Otro golazo musical Tristina Una bucalpina Una bucalpina señores Hoy en mi tranquilidad Si es tan grande esta ciudad Hoy te juro Te juro de lado ¿Por qué? Tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Nunca he hablado en un gato ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trajes ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo Seré un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Y la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Y para América Televisión No le dan a solteras Levante la mano todas las solteritas Arriba, arriba, arriba Ayúdame con eso Cántalo, cántalo, cántalo Cántalo, cántalo, cántalo No le dan a solteras Por ti Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Con ex de verdad y trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Con ex de verdad y trátame mal Ayúdame con eso Y la mano ría con calma Con la mano ría, mano ría Suena Y de calma Cuentómalo Y de calma 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 Solo corazón Chino Chino gochayo Por aquí hermano mío Yo quiero saludar Mira Voy a regalar ¡Gracias a todos!